Este próximo domingo se tiene previsto realizar una reunión de asamblea por parte de la tribu Tulupan de Agalteca, cuyo propósito es elegir o ratificar la Junta de Agua para poder tramitar la personería jurídica, requisito indispensable para desarrollar varios proyectos que se tienen previsto para la zona. El primer punto pues es organizar la Junta de Agua, ratificar la que ya estaba debido a que como ya con el proyecto de lo que es la represa de agua potable, ya tiene que estar con personería jurídica, juramentada por la Corporación Municipal y verdad ya con gente quien nos va a saber representar dignamente en lo que es ese cargo que va a tener del día domingo para allá. ¿La personería jurídica ya está en trámite? Pues necesitamos ratificar o hacer algunos cambios que sea la asamblea que haga eso y sí verdad gracias a la abogada Rascot pues hemos tenido muchos avances tanto aquí de Agalteca y también de la comunidad sabaneta con lo que es la Junta de Agua para apoyarnos en lo que es la personería jurídica. Sabemos que esos son trámites bien caros pero en este caso pues nos está saliendo gratuito. Vemos una comunidad motivada por este proyecto de agua que se ha hablado que podría venir a esta comunidad al igual que a Sabaneta Arles. ¿Cómo van los avances? Pues tiene que estar motivado porque la verdad que es para las dos comunidades y eso es de por vida para las dos comunidades y pues lo que es el avance en estudios y todo pues ya está, no lo estamos esperando el retorno de los ingenieros vaya que el director andaba también fuera del país pero creo que los avances están bien adelantados y agradecidos también que la Corporación Unipa la aprobó también para apoyarnos en ese proyecto y esperando ya la otra semana contar con la gente para que nos digan a ver más o menos en qué tiempo podemos comenzar ya el proyecto. ¿Ustedes están listos como comunidad si hay que poner alguna contraparte y todo el trabajo y la parte que a ustedes les corresponde? Sí, la contraparte que por lo menos las dos comunidades nos toca pues solo es mano de obra no calificada ¿verdad? Y creo que tenemos que hacer lo mejor de cada uno de nosotros para dar esa contraparte que eso no es económico y sabemos que lo podemos dar. ¿De cuánto va a ser el aporte que va a hacer esta organización que viene a apoyarles con el agua? Más o menos hablaban de unos 5 o 6 millones, entonces significa que es un proyecto grande y correcto y decía el profesor Luis Pozas que cuántos departamentos en Honduras no desearían un proyecto de esta índole porque con lo que es la represa, los tanques y los filtros ¿verdad? que ya viene un agua de calidad, las llaves es lo mejor que nos puede pasar. En cuanto a los demás proyectos Arles, acá ustedes han hablado de un proyecto de energía eléctrica ¿cómo está la situación, los avances? Sí, ya tenemos casi dos años de estar con ese proyecto porque sabemos que los estudios son los que más atrasan pero ya el día de mañana terminamos, Dios primero que vienen los ingenieros de Tucigalpa para levantar lo que es la memoria técnica, ya para meter los últimos documentos a lo que es la embajada de Japón. ¿Cómo está la población motivada o involucrada en estos proyectos? ¿Siente el apoyo como presidente de la tribu? Mire, yo siempre he dicho, la persona que tiene un servicio, pues quizás no piensa en los demás y quizás los servicios los tenemos pero no de una buena calidad como lo queremos tener y transformadores creo que solo hay como tres, ya en el proyecto que viene hablan de siete transformadores hablan de cien postres de luz, de cien lámparas, entonces todo nuevo, aún lo que está, pues se habla de que se cambiaría todo nuevo entonces es algo que nos interesa a todos pero no todo mundo le ponemos amor a esto más bien le hacemos el llamado a la población de Agalteca para mejorar las condiciones de vida en cuanto al proyecto de energía y aclarar, también con Sabanetas quisimos hacer eso pero allá no pudimos formar el Comité de Energía Eléctrica y gracias a Dios acá lo organizamos y esa gente pues ha trabajado al cien en lo que es el proyecto creo que usted pudo escuchar la llamada de una de las directivas que me llamó durante estuvo aquí y esa gente pues nunca ha perdido el ritmo de querer mirar a Agalteca distinta en lo que es la energía eléctrica debido a que hay viviendas que los foquitos se bajan, se suben, los micros no levantan y así pasamos acá pero Dios primero que esto sea una realidad para Olanchito TV Canal 23 con imágenes de José Fuentes les informó Rolando Díaz Hernández